Vaya, parece que todos los años suena la misma melodía y aún así todos la cantamos y bailamos como si la escuchásemos por primera vez. Supongo que ese es el efecto de la Navidad que convierte lo ordinario en extraordinario, lo rutinario en excepcional y lo normal, lo normal es mágico. Sí, sí, mágico. Podrán llamarme loca, pero yo sé que la Navidad tiene magia. Magia como la que hace a una tetera hablar y a una niñera volar en paraguas o en una escoba. Magia como la Navidad 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 Magia